...de contagio de coronavirus en más de 140 países del mundo. La cifra de fallecidos es de más de 6.400 personas. En el Perú, a la fecha tenemos 71 casos, la mayoría de los cuales son ciudadanos que estuvieron en Europa. Pero hay personas que han contraído la enfermedad dentro del territorio, es decir, tuvieron contacto con los afectados. Frente a esta situación, mi gobierno viene adoptando un conjunto de medidas para hacer frente al coronavirus. Con la clara convicción de que la salud y la integridad de los peruanos están por encima de todo y deben ser preservadas de la mejor forma posible. En realidad, pensando siempre en el bienestar general. A fin de permitir el vivimiento del aislamiento social obligatorio, estamos adoptando una serie de medidas, ...como la realización de la toma de muestras a domicilio a las personas que presenten sintomatología de coronavirus. Lo cual irá acompañado del fortalecimiento de la central telefónica de la línea 113. ...y mayores recursos para el manejo y tratamiento de residuos municipales y biocontaminados. También se faculta a los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar de la prestación de los servicios de todos sus trabajadores, ...utilizando medios o mecanismos que lo posibiliten. Esta es una circunstancia en que nuestro personal de salud cumple un rol fundamental y como Estado tenemos la obligación de reconocer. Por ello, estamos autorizando de manera excepcional el otorgamiento de una bonificación extraordinaria para el personal de salud y personal contratado ...que preste servicios de alerta y respuesta en las unidades de cuidados intensivos, hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica ...y las visitas domiciliarias a los pacientes que reciban atención ambulatoria. De igual manera, se otorgará un bono extraordinario por labor efectiva del personal asistencial del seguro social de salud. El gobierno es consciente que la medida extrema que hemos dispuesto hoy pone a muchas familias en una situación compleja. ...pero estamos y estaremos aquí para ayudarlas a sobrellevar. Tenemos el deber y la obligación de proteger en especial a las personas más vulnerables, como son nuestros adultos mayores. Lo debemos hacer en los hogares y en todo el país. Para ello, estamos autorizando una transferencia de 40 millones de soles a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ...para la organización y desarrollo de una red de soporte para el adulto mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa. ...en ese sentido, los ministerios de salud y de la mujer y poblaciones vulnerables, así como los gobiernos regionales y locales, también contarán con los recursos para financiar el desarrollo de un servicio de visitas domiciliarias, seguimiento nominal en sus respectivas jurisdicciones. ...el gobierno, además de atender el problema de salud, asume el compromiso de ayudar y acompañar a las familias más vulnerables. ...por ello, nos aseguramos de que podamos, todos, pasar con éxito este duro periodo. El Ejecutivo entregará recursos de manera excepcional a las familias más necesitadas para que puedan acatar la medida. Informaremos en los próximos días el procedimiento de acceso a la ayuda del Estado. ...queridos compatriotas, hace tan solo nueve días anunciamos el primer caso de infección de coronavirus en el Perú. Hoy existen 71. La adopción de estas medidas no significa que dejarán de aumentar el número de afectados, ...pero tenemos que tomar la decisión para que en este periodo de 15 días comiencen a disminuir los casos. Si no tomamos estas medidas, el ascenso sería constante y permanente. Por ello ratifico que esta es una circunstancia que requiere de decisiones urgentes y extremas, por más difíciles que sean, pero absolutamente necesarias. Las medidas que anunciamos hoy traerán dificultades. Somos conscientes de ello, pero tengan por seguro que de no tomarlas, las consecuencias serían peores para todos. Sabemos que los efectos de esta medida van a ser difíciles de lidiarlas, ...pero deben tener la seguridad de que la hemos tomado porque es lo mejor para cada peruana y peruano. Como gobierno y como Estado, seguimos desplegando todas nuestras capacidades humanas, materiales y presupuestales para afrontar esta emergencia. Lo he dicho y hoy lo repito, no escatimaremos ningún esfuerzo porque la salud es el bien más preciado que tenemos todos. Estamos seguros que lograremos superar esta circunstancia difícil. Y pronto reiniciaremos el crecimiento del país y retomaremos el rumbo de desarrollo y progreso de nuestra patria. Muchas gracias y buenas noches.